Las medallas comenzaron a llegar para la delegación azteca, hoy la atleta María Guadalupe González ganó la medalla de plata en la prueba de marcha 20 kilómetros dentro de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La marchista azteca de 27 años, se mantuvo entre las primeras tres posiciones durante una gran parte de la prueba y tuvo un gran cierre para poder quedarse con el segundo lugar con un tiempo de 1'28'37 tan solo detrás de la China Liu Hong, 1'28'35 y por delante de Nuxiuz y 1'28'42 también de China. González se convirtió en la primera mujer mexicana en subir al podio en la prueba de marcha, anteriormente solo se había logrado en la categoría baronil. Con esta medalla la delegación azteca llega de dos preseas, después de que ayer el pújil Misael Rodríguez consiguiera bronce en boxeo.